Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz y quiero invitarlos a que me acompañen al set de las Hermanitas Calle. Hoy me encuentro aquí con las dos hermosas ganadoras del concurso de visita a un set de las Hermanitas Calle que realizó la gente de Arroba Pro News y Caracol Internacional. Me encuentro aquí con Alexandra. Hola. Muy bueno. Y con Thalía. Hola. ¿Qué experiencia esperan ustedes el día de hoy? Pues mira, yo la verdad espero ver toda la dirección de arte, la producción, el director detrás de cámaras y los medios audiovisuales. ¿Y tú qué esperas, Alexandra? Pues aprender más de esto para en un futuro poder pues saber de esto y ya. Qué bueno. Si ojalá yo hubiera tenido la oportunidad cuando estaba en el colegio de poder venir a un set. De pronto hubiera sido actor o alguien en la vida. Pero bueno, espero que les guste mucho todo esto y no se lo pierdan. Nos vemos. Chau. Estamos aquí ya en el set de grabación de las Hermanitas Calle y pues bueno, tengo muchísimas cosas por contarles pero pues ya están grabando así que me toca con la voz un poco moderada. Pero lo poco que les puedo adelantar a todos ustedes es que toda la gente que está trabajando en esta producción es totalmente profesional. De verdad es increíble estar acá ustedes. No se imaginan de verdad la experiencia. Todos, o sea, los fotógrafos, el productor, el director, los mismos actores, cómo se meten en el papel. De verdad es increíble, es una experiencia muy chévere pero pues bueno, ahorita les sigo mostrando más cosas porque ya están grabando. Nos vemos. Chau. Estamos aquí con una de las hermosísimas protagonistas de una de las novelas número uno en Colombia de las Hermanitas Calle. Cuéntame, Yuri, ¿cómo te has sentido con esta experiencia de pues protagonizar pues un papel que no es de tu léxico, tu acento, tu… es duro, ¿no? Bueno, sí, claro. Estoy muy feliz de poder divertirme. Me he divertido mucho haciendo esta historia y creo que he divertido a Colombia. Y yo creo que lo más importante ha sido como este cariño, este amor de todas estas muñecas que vienen a visitarnos al set y que vivan la experiencia con nosotros. La experiencia es el canto porque obviamente yo canto en la ducha y ahorita estando aquí como haciendo todo este reto de canto y con los actores. Es un elenco maravilloso, una gran factura donde todos vamos como en conjunto por un buen objetivo digamos como de personajes y de todo. Y lo más importante es que la historia haga de qué hablar. Bueno, muchísimas gracias, Yuri. Qué bueno que nos hayas brindado esta increíble entrevista. ¡Qué entrevista! ¡Eh! Chau. La verdad me siento muy agradecida por esta gran oportunidad que Caracol, Caracol Internacional y Product me han dado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!